y se escribe en el cuaderno las características esenciales. Es lo que teníamos que observar en este cuadro, en esta matriz. Básicamente que se trata de exportaciones e importaciones, y que hay una variedad de años, 2013 al 2012, tanto para las exportaciones como para las importaciones. Lo que llama la atención acá es que si hacemos la operación para la balanza comercial, podemos observar que hay un déficit en nuestra balanza comercial. Hay más importaciones que exportaciones. Y en determinados rubros, como el látex, caucho, gomas de hule y otros, allí es donde se puede observar esta dimensión. Veamos la gráfica. La gráfica ya representada, los datos anteriores, podemos observarlo de esta manera. Vea cómo las importaciones, las importaciones han ido más allá que las exportaciones. De tal manera que existe al final un déficit. En el periodo 2003-2012, tanto las exportaciones como las importaciones de estos productos muestran un comportamiento creciente. Sí, el sector ha tenido como un déficit en su balanza comercial. Normalmente, las importaciones han sido mucho mayores que las exportaciones. Hablemos de la biodiversidad. No es más que la variedad de la vida. ¿Qué abarca? Abarca la diversidad de especies de plantas y animales. Los ecosistemas, le hace los paisajes o regiones en donde se ubican estos. Incluyen procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes. ¿Qué quiere decir? Especies, ecosistemas y paisajes. Los niveles, desde genes hasta paisaje o región, podemos reconocer tres atributos. Algo que se llama composición, algo que se llama estructura y algo que se llama función. Son los tres grandes atributos. Hablar de la composición no es más que la identidad. Hablar de la estructura no es más que la organización física. Y hablar de la función son los procesos ecológicos y evolutivos. También dentro de todo este contexto se habla de la simbiosis. Y es una asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente de este desarrollo que viene a ser vital. Para Guatemala, el relieve y los regímenes de vientos húmedos que provienen del mar Caribe, quiere decir, los vientos salicios, soplan de manera relativamente constante en verano y menos en invierno. Todo esto configura las características de lo que es el clima, la disposición de los recursos hídricos, las zonas ecológicas y la gran biodiversidad. En octubre del 2010, la conferencia de las partes de aquel convenio de diversidad biológica incluyó a Guatemala como un país megadiverso. Esto es importantísimo. Sí, a Guatemala como un país megadiverso de nueve países de América. Entre muy pocos en el mundo poseen los mayores índices de diversidad biológica de la Tierra. Este dato es importantísimo, por favor. Datos oficiales para Guatemala muestran que el total de especies identificadas hasta el 2009, pues tenemos ahí buenos números, aparentemente. Escuche, son datos al 2009. Tenemos datos de fauna, tenemos datos de flora, especies acuáticas y flora acuática. La riqueza natural con que cuenta la región en algún momento se ve amenazada por esas presiones que inciden en esa pérdida de la biodiversidad. Pero, ¿cuáles son esas presiones? Bueno, la deforestación, esa contaminación del agua y el suelo y también la sobreexplotación de especies silvestres. Tanto la deforestación y la degradación del suelo están asociadas a toda aquella rama de la agricultura, a toda aquella explotación de madera y los asentamientos humanos que ya hemos hablado bastante de ello. También la ganadería y, ¿cuáles son las causas de la pérdida de la biodiversidad en Guatemala? Bueno, se relacionan muy directamente con ese desarrollo de las actividades económicas del país. Tanto aquellas de carácter extractivo, también la parte de los hogares no se puede dejar por un lado, las industrias extractivas que incluyen todas aquellas del sector primario, así también aquellas actividades secundarias de transformación como lo que es la industria y la de servicios que vamos a ver más adelante que corresponde dentro de estas a lo que es el turismo. ¿Cómo es posible que el turismo venga en algún momento a incidir en lo que es esta transformación? Bueno, con esto estamos terminando la primera parte de lo que es los recursos naturales, pero viéndolo bajo el enfoque de los renovables. Ahora vamos a ver la otra parte que corresponde a los recursos no renovables. Dudas e inquietudes hasta acá. Todo esto que usted está observando, que le estamos presentando, está en su libro. Todo esto está en su libro. ¿Es correcto, Vivi? Es correcto, licenciado. Cuarta unidad del libro. Bueno, entonces vamos a iniciar los recursos naturales no renovables. ¿Qué fue lo que vimos entonces? Todo aquello que es renovable. Esta es la parte, yo diría, triste cuando vamos a incursionar en la parte de los recursos naturales no renovables. Ya que lamentablemente, lamentablemente, estos solamente se pueden utilizar una sola vez, ¿sí? Una sola vez. Sin embargo, el hombre sigue insistiendo bajo la influencia de, yo diría, potencias, potencias, en donde lo que vienen a hacer a Guatemala es explotar sus suelos y llevarse las riquezas de nuestro país. No se vale, pero es permitido, va usted. No se vale, pero es permitido. Bueno, comencemos. Recursos naturales no renovables podemos observar todo lo que es mineral y lo que no es mineral. Ya para ustedes es sabido que existe el oro, la plata, el carbón, el petróleo y otros. Aquí podemos observar ya algunas modalidades de lo que son este tipo de recursos. Hablar de los recursos no renovables son de origen geológico y se consideran como no renovables debido a que desaparecen. Desaparecen a medida que los utilizamos. Se habla de una regeneración, pero imagínese usted hablar de miles o millones de años, cosa que ni usted ni yo ni los que vienen vamos a lograr ver esa situación. Su extracción lleva al total agotamiento. Escuche por favor. Su extracción lleva a su agotamiento total. Los recursos no renovables, hablamos de hidrocarburos o combustibles fósiles. Dentro de estos está el petróleo, gas natural, carbón mineral y los otros minerales, tanto metálicos como no metálicos y se incluyen las piedras preciosas. Los hidrocarburos, combustibles fósiles, son compuestos de carbono e hidrógeno. Más convencionales son el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. Hablar del petróleo, se puede decir que tiene un origen, petreo, que quiere decir roca, y óleo, que quiere decir aceite. Esto no es más que una mezcla. Una mezcla de compuestos, tanto orgánicos y principalmente hidrocarburos. El petróleo, se sabe que es de origen fósil y que es una materia orgánica como zooplantón. ¿Qué es eso? El zooplantón no es más que el conjunto de organismos exclusivamente animales que forman parte de algo que se denomina plantón. Y también las algas están incluidas dentro de esto. Todo esto depositado en fondos anóxicos. Anóxico porque carece de oxígeno. Aquí vamos a ir aprendiendo conceptos que en nuestro libro no nos determinan, no nos especifican de qué se tratan este tipo de conceptos. Y usted lo puede observar ahí en su libro. No lo dice. Cuando un concepto no es definido como tal, nos quedamos a medias en lo que es el aprendizaje. No hay mejor forma de lograr el contexto y la plenitud de lo que estamos aprendiendo. Sí y solo sí, se nos da una referencia de los conceptos que no conocemos. Entonces, me he visto en la tarea de incluirle este tipo de definiciones, de tal manera que usted aprenda o que aprendamos todos con respecto a estos conceptos. Entonces, ¿dónde podemos observar todo lo anterior? En los mares o zonas lacustres del pasado geológico. Hay un concepto que dice diagnécesis, diagnés, diagné, 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 diangénesis. ¡Ja! Raro ese concepto. ¿Qué es eso? Es el conjunto de procesos de formación de una roca sedimentaria. Son conceptos que los colocan así nomás en el libro y que creería yo que sí deberían tener por lo menos una llamada para saber de qué se trata. Pareciera ser que se deja así para que usted tenga la intención de poder tener la costumbre de investigar. Sí, pareciera que se deja de esa manera para que ocurra eso. Yo espero que alguno de ustedes, cuando no tenga conocimiento de un concepto, tenga esa intención. Se dice que el petróleo es una mercancía y que es de mayor comercio. ¿En dónde? En todos los mercados del mundo. La mercancía los gringos le llaman commodity. Sí, los gringos le llaman commodity. Productos destinados al intercambio comercial. Ahí se recuerda que el petróleo se utiliza a nivel mundial. El petróleo se utiliza a nivel mundial. No es parte de nuestro qué hacer de nuestro curso, pero se puede decir, sólo a manera de información, de que el petróleo ha sido como la manzana de la discordia para otros países del primer mundo. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas grandes potencias que de una u otra manera se quieren adueñar de lo que el vecino tiene. Escuche eso, de lo que el vecino tiene. Y eso no se vale, pues, cada quien con lo suyo. Lo que caracteriza a todo lo anterior es por ser la mayor industria extractiva. Cuando nos referimos al extractivismo convencional, debemos entenderlo como la extracción de recursos naturales. Y la extracción, también se puede decir, de grandes volúmenes y a gran escala. Todo esto tiene un impacto social y ambiental muy importante para el país y con efectos económicos. El extractivismo suele incluir la explotación de tres materias primas. El petróleo, el gas y los minerales. El petróleo, vamos a ver más adelante en las diapositivas posteriores, cómo es que en Guatemala, a partir de un año X, comienza la explotación de lo que es nuestro petróleo en Guatemala. Hay industrias reconocidas y que a la fecha siguen explotando nuestros recursos naturales en Guatemala. El gas, por ejemplo, el gas natural, el gas, cómo decirle, de la evaporación, el gas que emana de la tierra. Esto vemos en Quetzaltenango específicamente, plantas enormes en donde capturan los gases que emanan del centro de la tierra. Entonces, hay que tener bien claro que hay varias formas de explotación y que va dirigido a tres grandes materias primas. El petróleo, el gas y los minerales. Gran parte de los objetos que se utilizan hoy día, derivan del gas y también del petróleo. ¿Qué quiere decir? Son productos petroquímicos. Son productos petroquímicos. ¿Como cuáles? Como el polietileno, el nylon, el poliéster, las pinturas, entre otros. Vea la cantidad de productos que se utilizan hoy día y no solamente en Guatemala, en todo el mundo, en todo el mundo. Unos más que otros. Unos más que otros. la agricultura se ve beneficiada principalmente por fertilizantes nitrogenados. ¿Qué quiere decir? Bueno, son componentes en donde se incluyen herbicidas insecticidas. Hay algo que se llama urea. La urea pareciera algo, ¿cómo decirle? Vamos a ver cómo decirlo. La urea es un químico y que en algún momento usted lo aplica a las plantas y lo que hace este químico es reverdecer las plantas. Algunas plantitas que ya se están muriendo o están las hojas palidecidas, cuando usted les echa urea obviamente no le va a echar toda la libra va a usted. Son granitos que se le echan a la plantita y que en algún momento usted va a ver cómo reverdece eso. Irónicamente la urea se encuentra en la orina no sé si usted sabía eso, se encuentra en la orina en la orina de los humanos, en la orina de los animales, allí se encuentra la urea. Cuando los perritos tienden a orinarse en sus plantas lo que hace es matar la planta, no la ayuda, en este caso no la ayuda, al contrario, quema las plantas como tal. ¿Por qué será? Bueno, a ser muy condensada la urea que estos perritos emanan y por lo tanto no es tan beneficioso para las plantas. De igual manera la orina de un humano la echa usted en una planta y es capaz que mata la planta. ¿Por qué? Porque tiene otros componentes. También la urea a través de la orina de los perros es vea usted los portones de las casas donde hay perros en cada casa pasan todos los perritos olfateando y orinan marcando su territorio. Esos portones se oxidan, escuche eso, se oxidan y al final se deterioran. ¿Por qué? Por la cantidad de urea que emanan los o desechan los animalitos. Pero no solo los animales va usted, también hay algunos tontos que también las pueden. Bueno, sigamos. Dos importantes derivados del petróleo. Los lubricantes y el asfalto. los lubricantes están los líquidos y sólidos como las grasas. A nivel mundial un alto porcentaje de la energía utilizada proviene del petróleo, del gas natural o sus derivados. Este dato es importantísimo. Dato importantísimo. a nivel mundial un alto porcentaje de la energía utilizada para las actividades proviene del petróleo, gas natural o sus derivados. Comencemos a hablar del petróleo en Guatemala y le dije que existe exploración, explotación con respecto a este tipo de producto. Alrededor de los años 60 se hablaba de tres cuencas sedimentarias en Guatemala. La del Petén, la del Pacífico y la de Amatic. ¿Sí? Escuche por favor. Alrededor de los años 60 tres cuencas sedimentarias en Guatemala, Petén, la del Pacífico y la de Amatic. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es de hoy, no es de ayer, sino alrededor de 60 años. Escuche eso. Alrededor de los 60 años. ya hace algún tiempo que se viene realizando este tipo de actividades en nuestro país. Cuando hablamos de gravedad del petróleo se refiere a la densidad. Hablar de la gravedad del petróleo se dice que hay de 13 a 16 estudiados API. Y el API no es más que el Instituto Americano del Petróleo. ¿Sí? Es todas sus siglas en inglés. Es, vamos a ver, Petroleum Institute. Así es, son siglas en inglés. Instituto americano del petróleo. Entonces, según el API, cuanto más alto el índice, menos la densidad del crudo. Cuanto más alto el índice, menos densidad del crudo. La mayoría de los crudos se encuentran entre los 27 y 40 grados API. Otra vez, la mayoría de los crudos se está refiriendo, cuando usted escuche esa expresión crudo, se está refiriendo al petróleo. Ahí se recuerda que estamos hablando del petróleo. Y la mayoría de estos crudos se encuentran entre 27 y 40 grados API. 27 grados se consideran pesados, 40 grados se consideran livianos. ¿Usted qué cree? ¿Cómo estará el petróleo de Guatemala? ¿Será pesado o será liviano? ¿Aló? ¿Sí tenemos alumnos, no? ¿Es liviano, licenciado? Es liviano, licenciado. Es liviano. ¿Lo leyó en el libro? ¿Lo confirmó en el libro, Pacheco? No. Bueno, qué bueno que sabía algo sobre eso. Gracias, Cristian Pacheco. Bueno, pues, se dice que el, el, ¿cómo se llama? El petróleo de Guatemala no es liviano, es pesado. Escuche. es pesado, no es liviano. Y como es pesado, no es conveniente, no se puede utilizar para derivados del petróleo. Primero, no se puede utilizar porque no tenemos los instrumentos, la maquinaria adecuada para el proceso de este tipo de petróleo. ¿Qué es lo que hace Guatemala con su petróleo entonces? Vamos a ver más adelante que Guatemala lo que hace es exportarlo. La mayor parte del petróleo de Guatemala se exporta a Houston. Según el internet, el petróleo de Guatemala es de 28 grados a pi y es pesado. Sí, es correcto, Ángel. Es correcto, sí. Por eso hace un momento confirme que el petróleo de Guatemala es pesado, sí, es pesado, no es liviano. Entonces, vamos a ir observando cómo es que el petróleo, la producción petrolera de nuestro país, el petróleo no es bueno. Es un petróleo que según las calificaciones que se le dan, no es adecuado para los derivados del petróleo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, la mayor parte se va a Houston, también exportamos a Nicaragua, exportamos a Honduras y estos países lo utilizan para asfalto, igual que nosotros, igual que nosotros. Aquí en Guatemala existe una industria que asfalta que se llama Asfalgua, Asfaltos de Guatemala S.A. ¿Dónde está esta industria? Está aquí en la entrada a San Cristóbal en las Charcas, está aquí en San Cristóbal en la entrada ahí por las Charcas, del lado izquierdo por ahí es la entrada. Ahí está la gran industria de Asfalgua. Ellos son los mayores compradores aquí en Guatemala con respecto al asfalto. ¿Y por qué razón ellos son? Porque son los únicos hasta donde sean los que asfaltan aquí en Guatemala, a menos que hoy día ya hayan más empresas que se dediquen a este tipo de industria. Comenzamos a hablar de la legislación. La primera, exploración y explotación. No es lo mismo explorar y explotar, no es lo mismo, por favor, no es lo mismo. Explorar podría decirse que solamente la observación, ¿sí? ¿Sí? El estudio, el análisis, eso es exploración y la explotación ya va directa al asunto cuando comenzamos a extraer todo lo que son los hidrocarburos. ¿Cuándo entra en vigencia esto? En el año de 1922. pero ¿cuándo inició? Bueno, se inicia a partir del año de 1930. Cuando esto ocurrió, de inmediato, surgió y se suscribe un primer contrato con la subsidiaria de la compañía Shell. Escuche eso, Shell. también es una expresión gringa. ¿Qué quiere decir Shell? Quiere decir concha. Sí, es una concha, una concha de mar. Por eso es que el logo de las gasolineras Shell es una concha, una concha de mar. No sé si sabía eso. Bueno, sigamos. Vamos a ver, nos queda todavía media hora. Media hora y nos faltan 30 diapositivas aproximadamente. Hoy vamos a terminar esto tal como lo dijimos. Esa es la propuesta, terminar esto hoy. De tal manera que el día lunes 3 de octubre nuestra estimada licenciada Vivi va a iniciar con la unidad número 5 recursos energéticos. ¿Es correcto, Vivi? Así es, licenciado, el día lunes estaremos empezando la unidad número 5. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguro, seguro, casi nunca, casi nunca se acostumbra preguntar fechas en los exámenes. Pero no está de más, no está de más que usted puntualice en estas fechas que le estoy proporcionando y que puede observar también en el libro que se les compartió. El 7 de julio de 1955 se emite el Código del Petróleo Decreto 345. En el momento en que se emite este código el resultado de inicio es 29 solicitudes para consorcios. para 91 licencia de exploración en Petén en Izabal iniciando hasta en el año de 1956 la exploración correspondiente. ¿Cuál fue el primer pozo exploratorio en Guatemala? Bueno, aquel denominado de Castillo Armas que fue perforado en el año 58 por el grupo Story CJ Sloan en Morales Izabal en Morales Izabal. Durante la década de los 60 comenzaron o surgieron empresas americanas como la Texaco la Amoco la ESO entre otras. Todas recibieron concesiones para explorar y perforar pozos en nuestro país. Pero se habla de un campo Shan. Se habla de un campo donde se sitúa. Se sitúa en Petén. ¿En dónde? En el interior del Parque Nacional Laguna del Tigre. se dice que esta Laguna del Tigre es el humedal más importante de Centroamérica y el segundo en América Latina. En el año 92 la concesión de Shan empieza a producir la mitad de la producción nacional hasta alcanzar escuche usted un 97.5% de la producción total del país en el año de 1998. Pero en el 2001 comienza a cederse eso quiere decir concesión ¿sí? Comienza a cederse a industrias perdón a industrias como la Basic Resource Perenco Guatemala Limited. Estamos hablando de 21 años. Hace 21 años tuve no sé si fue dicha no sé cómo llamarle pero tuve el gusto de conocer bueno también no sé si fue gusto a usted pero conocí esta empresa Basic Resource Perenco Guatemala Limited. Esta empresa hace 21 años estaba localizada en frente al campo de Marte zona 5 en frente al campo de Marte zona 5 al lado del en frente al campo de Marte está la guardia de honor y a un costado a un costado ahora hay edificios comerciales y al lado allí se encontraba esta empresa Basic Resource Perenco Guatemala Limited. Tengo entendido que ya no está allí ahora ya está en otras esferas de repente está en Callalaba o usted de repente se me ocurre porque ya no está por ahí bueno sólo vea lo histórico de este dato 21 años hace 21 años que ya esta empresa ya tenía esa concesión dada por nuestro país y a la fecha sigue funcionando los alumnos leen y analizan la gráfica que les presento a continuación por favor vea la gráfica la gráfica Gracias. Bueno, ¿qué logró observar? De acuerdo a instrucciones brindadas en algún momento, le dije que lo que tenía que ver son los parámetros. Los extremos. Año 2000 al 2013. Se ve un comportamiento en declinación hasta llegar al 2013. Estos son datos del 2013. Vemos que hay producción diaria y hay una producción anual. La pregunta es, ¿por qué cree usted que ha habido disminución en lo que es la explotación del petróleo? Pregunto nada más. ¿Por qué cree usted? Porque no es renovable. Porque no es renovable. ¿Quién habló? De Alejo. Juan, Juan Manuel. Juan Manuel. Hace algunos minutos dijimos que este tipo de productos no son renovables y que tienden a agotarse. Eso es lo que está pasando. Va a llegar un momento en que ya no vamos a tener petróleo. La ironía de nuestro país es que somos un país petrolero. Y sin embargo, seguimos siendo pobres. ¿Sí? Seguimos siendo pobres. Si teniendo petróleo, somos pobres, cuando ya no tengamos petróleo, vamos a ser todavía más pobres. Entonces, es una situación, yo diría, no lo vemos así en forma inmediata, pero es una tendencia. Es una tendencia. El petróleo del pozo Shan es de baja calidad. Tiene una densidad de 15.3 grados API. Por favor, guárdese este dato de API. Association Petroleum Institute. No, ¿cómo dijimos? American Petroleum Institute. Algo así. Entonces, la API dice que este petróleo es pesado, no utilizable para combustible, pero sí para la producción de asfalto. Es exportado hacia los Estados Unidos, como le dije, y a Houston específicamente. ¿Qué hacemos con el resto? Bueno, lo transformamos para producir asfalto y se lo vendemos a Honduras, no me recuerdo a El Salvador, pero a Honduras, a Nicaragua, y para asfalto. Básicamente para asfalto. Ellos lo necesitan para asfalto. Y aquí en Guate, asfalto, que es la industria que se dedica a eso específicamente. Los alumnos leen y analizan la matriz siguiente. Por favor, échenle una mirada a esa matriz. Gracias. 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 Aquí está reflejado barriles por día y específicamente para el año 2013. Vemos que hay compañías y ubicaciones diferentes y dependiendo la ubicación, así es como logramos datos con respecto a la densidad de cada uno de los petróleos que allí se extraen. El petróleo del Petén pues tiene 15.3 grados, sí, grados a pi, y vemos que el de Cobán tiene 34.6. Lo que debe llamar la atención es el porcentaje de producción. Mire qué porcentaje de producción hay en Petén. Petén es el mayor número, que quiere decir que en Petén está el mayor caudal de los mayores yacimientos de lo que es petróleo como tal. Formas de explotación del petróleo. Hay un artículo, el 121 de la Constitución, que define que bienes del Estado es parte del subsuelo, los minerales y otras sustancias inorgánicas de este mismo subsuelo. Hablar de exploración y explotación petrolera. Existen leyes específicas. En lo que es exploración y explotación petrolera, existen leyes específicas. La ley de hidrocarburos. Aquí se da la determinación de las regalías y participación del Estado en la producción de hidrocarburos. La regalía no es más que el porcentaje que le corresponde al país en concepto de explotación del petróleo. Ley de comercialización de hidrocarburos. El decreto 109 y 197. Tiene un objetivo como todas. Establecer un mercado de competencia para los productos petroleros. Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación. Léase FONPETROL. FONPETROL. También tiene un objeto. Normar la recaudación y administración de los fondos que obtiene el Estado proveniente de regalías y la participación de los hidrocarburos y los demás ingresos. Llama poderosamente la atención cómo es que el Ejecutivo administra, escuche, administra estos ingresos con respecto al FONPETROL. Entonces, el Ejecutivo lo recauda y la Tesorería los asigna. Escuche, el Ejecutivo lo recauda y la Tesorería Nacional los asigna. Lo que valdría la pena saber investigar es cómo invierte el Ejecutivo todo ese dinero que recauda a través de FONPETROL. Esa sería una tarea que se le dejaría a usted como una inquietud para que aprenda cómo es que el Ejecutivo invierte esos fondos de FONPETROL. Distribución del recaudo de FONPETROL. Bueno, se habla de un 5% que va dirigido a los consejos departamentales de desarrollo del país. Un 20% también para los consejos departamentales de desarrollo del departamento. 3% distribuido entre las entidades públicas que, entre comillas, son responsables de la vigilancia y recuperación de las áreas protegidas. Pero escuche esto, mire la tajada del gran pastel, 72% de tratar el recaudado pasa a formar parte del FONPETROL del gobierno de Guatemala. Hablar del FONPETROL no es más que un bolsón. Un bolsón donde va, donde llega o va a caer todo aquel dinero que no se utiliza. Cuando, cuando los ministerios tienen asignado un presupuesto y que al final no lo utilizan, esa diferencia va a dar al FONPETROL. También en nuestra universidad se habla de fondo común. Cuando un profesor pasa meses sin ir a cobrar su, su cheque, también pasa a un fondo común. Por si no lo sabían, por si no lo sabías, Vivi, si no cobras tus cheques a tiempo, pasa a un fondo común. Bueno, ahora ya sabes. Gracias, licenciado. Bueno. Hablemos de la minería. Este es un tema de discusión, debido a que la rápida expansión de las industrias extractivas está transformando la sociedad guatemalteca y los territorios en donde está ocurriendo. Guatemala cuenta con una riqueza mineral enormemente, tanto en minerales metálicos como no metálicos. Los metálicos se dice que son de clase mundial. Le hace oro, plata y el níquel. ¿Dónde se localiza? Bueno, se localiza principalmente en el Estor y Zaval y otros yacimientos en Uspantan, en San Cristóbal, Verapaz, Kiche y Alta Verapaz. La actividad minera ha existido en Guatemala desde la época colonial. Escuche eso. Explotación de plomo, plata y oro. En los años 60 y 80 se registraron industrias extractivas de níquel, las exploraciones y explotaciones de una industria que ya no existe, Exmival, ya no existe. Esta estaba en Morales y Zaval, y este no era más que un consorcio canadiense-estadounidense. La producción minera es todavía, yo diría, incipiente. ¿Qué quiere decir? Que es baja. Su importancia en lo bruto ha crecido en los últimos 2.8% en el 2011 y para el 2013 muestra una participación en el producto interno bruto de 1.9%. Eso es que es bajo. El oro es el con el al empezar por industria o esta empresa es la que se encarga yo diría de la explotación de lo que es el oro y otros minerales en Guatemala. Los alumnos leen y analizan lo siguiente Puede observar que la participación de la explotación de minas año 2001-2013 vemos un pico y el pico está específicamente en el año 2011 allí hubo un repunte de la explotación de minas y canteras. Las cifras anteriores evidencian un crecimiento tanto para el 2011 hasta el 2012 bueno en el 2012 se muestra una baja se considera que se concluyó la fase de minería cielo abierto y eso por eso se torna esa caída que en la actualidad la explotación se hace en forma subterránea y no a cielo abierto en la actualidad el 96% de la producción minera corresponde a minerales metálicos quien lo hace el proyecto Marlin de la empresa Montana exploradora de Guatemala produce y exporta oro y plata entre los minerales no metálicos se destaca el basalto la caliza y el sílice no se dispone información confiable sobre la producción de cemento los alumnos leen y analizan ahí podemos ver la producción minera nacional cifras en millones de quetzales y vemos en el 2011 de igual manera un pico en donde ese pico corresponde a los metálicos si y es el dato que observamos con anterioridad los alumnos leen y analizan esto ya es visto lo que son los impuestos pagados por la actividad de minas y canteras podemos observar que en el año 2011 fue el año con mayor impuestos que generó Guatemala por este tipo de actividad de minas proyectos de inversión minera se habla de los principales Fénix el Pato Cerro Blanco Escoal y proyecto San José Mincesa bueno con eso estamos terminando jóvenes lo que es nuestra unidad de los recursos naturales tanto renovables como los no renovables Vivi pregunto tenemos algún material que podamos utilizar en los próximos días con respecto al cuestionario de los